No, la diabetes ya la tengo desde hace como 10 años. El doctor fue el que vino, que había entrado al programa. Me he sentido mejor con los servicios. Y de ahí como que he perdido un poco la memoria, estoy platicando y de repente, ¿qué te estaba diciendo? Como que se me olvidan las cosas. La psicóloga me va a ayudar a salir de mi depresión.